Aquí hay 100 jugadores y solamente hay un bloque, miren, no caben ahí, oh no, se cayó uno, oh no, se cayó y se murió Gente, si se caen, se mueren y el último con vida se lleva 1500 pavos, se cayó otro, deben de caerse Deben de caerse que la cosa se pone fuerte, ya ahora ya somos menos personas ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? El último con vida, se lleva muchos pavos, vamos a empezar suavecito Ahora todos tienen 100 de madera, pueden hacer lo que quieran con la madera, pero tengan cuidado Tengan cuidado que se pueden caer, se pueden caer, todo el mundo ahora tiene 100 de madera Pueden construir un par de cositas, pero recuerden, uy se cayó otro, se cayó otro bro, no, increíble Oh no, se está cayendo, las personas se están cayendo Ey, tengan cuidado, tengan cuidado, todas las personas pueden editar las cosas de lo demás Por ejemplo, yo edito aquí y puedo editar, por ejemplo, él está ahí, yo edito, no lo puedo editar porque él lo está editando Ese es bien inteligente la verdad, pero puedo editar el que está aquí Oh, cuidado, eh, 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 cuidado, como este Perdón bro, ey, perdón, a ver, ¿quién más anda por aquí? ¿Cuántas personas hay? Y hay 77 personas, se han caído muchísimas personas Gente, tengan cuidado Oye, todavía hay gente aquí que no se está moviendo, ¿qué es esto aquí? Tienen que yo ponga una bomba, voy a poner una bomba aquí Voy a poner una bomba, hay una bomba ahorita mismo Así que si no quieren, si no quieren que explote, ya saben Ey, de verdad puse una bomba, mi gente Voy a poner la bomba, mira, 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 ahí está la bomba, bro Va a explotar Voy a hacer explotar, voy a hacer explotar eso El que no se movió Yo dije, yo dije, puse una bomba ahí No sé quién no se murió, pero voy a poner otra El que no se mueve del centro se va a morir En 3, 2, 1 Estoy poniendo bomba Cuidado Uy, se murió un poco de gente ¿Se tienen que mover? ¿Necesitan más madera o qué? ¿Les doy más madera? A ver, tienen más madera Ahí está Oh no, ese es una espada Apreté el mal, pero todavía no pueden Todavía no pueden matarse Gente, todo el mundo tiene una espada ahora Porque me equivoqué de botón Pero no se pueden matar todavía Porque el PVP no está activado Así que está bien todavía Le voy a dar más madera para que hagan lo que quieran Ahí está, bro Mira, empezamos de un bloque Y mira lo que está pasando Ya la gente está construyendo más De un bloque hemos pasado a esta locura Oye, pero mira qué construcción más épica ¿Quieren más madera? Le doy más madera ¡100 madera a todo el mundo! Así que pueden construir ¡Ah! ¡Se cae! Ey, qué malo eres, bro Acabas de matar a alguien Qué locura, mi bro Qué locura Ok, ok, ok Uy, uy, uy Este lo está arriesgando todo Se están formando facciones Se están formando alianzas Oye, esto está como muy alto Vamos a tener que explotar todas estas cosas ahorita A ver, a ver Esto está muy alto Ey, tú te estás escondiendo Deja de esconderte ¿Qué hay miedo aquí? Voy a tirar una bomba Ahí va Voy a explotar, voy a explotar ¡Bum! Uy, maté a alguien ¡Ja, ja! Ey! Se cayó todo ¡Oh no! ¡Se muere todo el mundo! ¡Ja! ¡Oh no! Hubo una explosión gigantesca Maté como a 10.000 personas ¡Ja, ja, ja! Oh no, quedan 6 ¡Ja, ja, ja, ja! Para que esto no fuera un YouTube Shorts Tuvimos que revivir a las personas Y ya están ahí Tranquilitas Haciendo un imperio macabro Estamos bien Hay 67 personas Ahí las revivimos Hay gente que se está cayendo Eso es normal Vamos a darle más maderita Yo quiero darle maderita a la gente Para que construyan Construyan ahí un imperio Algo para que los Para que se mantengan ahí Sanos y salvos Se están ancleando aquí Están formando un Un castillo ¿No? Increíble Le voy a dar más maderita Más maderita No se caigan Que después Se pone fuerte el asunto Cuidado A ver ¿Quién está en el centro? ¿Quién está en el centro? Ah, cuidado Ajá Mucha gente aquí Mucha gente Cuidado Cuidado Mucha gente Cuidado Pongo otra bomba Voy a ayudar a construirle Hacer una super construcción Una super construcción Mira eso Estoy ayudando Estoy ayudando a la gente Para que construyan su Fortaleza Épica Construyan bastante Que voy a activar el PVP Ha llegado el momento De activar el PVP Ajá Ah, cuidado Que apenas activo el PVP Se pueden matar Ahí está PVP activado Ahora todo el mundo Se puede pegar Y se puede matar Recuerden que el último Que quede con vida Es el que se gana 1500 pavos Ahí está Ahí está persiguiéndolo Mira eso Viene la guerra Cuidado Oye, se armaron aquí Unas Unas bases Épicas Yo voy a unirla Yo voy a unirla por acá La gente se está matando Estoy viendo que se están Aporreando Cuidado Quedan 55 personas Se están matando La gente se está matando Cuidado Te pongo una bomba aquí Ay, ay Cuidado Ay, cuidado la bomba Ay, cuidado la bomba Está bien Todo excelente Ustedes por qué no se están pegando Son amiguitos Oh, cuidado Le acaban de tumbar aquí Yo no sé qué fue lo que le tumbaron Pero quedaron vivos Ahí le doy maderita Para que construyan Le doy maderita Y le pongo una bomba Así que ustedes saben Lo que tienen que hacer La agarró Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que agarraste la bomba? ¿Cuánta la bomba? Él agarró la bomba Él se creía más Más listo que yo Ok, mi gente Hay 51 personas Si no se mueren 5 personas En un minuto Me voy a poner loco 5 personas tienen que morir En un minuto Empezando ya Un minuto Si 5 personas no mueren En un minuto Me voy a volver loco Y le voy a dar más Más madera también Para que construyan Hagan su Su A ver Se ha muerto una persona Faltan 4 Tienen 30 segundos Ya les avisé Si no mueren 4 personas En 30 segundos Me voy a desatar Me voy a volver crazy Se murieron 3 personas Hasta ahora faltan 2 2 personas tienen que morir En 5 segundos 5 4 3 2 1 Nah Me vuelvo loco Me vuelvo loco Empiezo a tirar bomba Bomba Empiezo a tirar bomba Bomba Estoy tirando bomba 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 Tiro bomba Tiro bomba 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 Esto es una matadera De gente Cuidado Tiro bomba por acá Tiro bomba por acá Tiro bomba por allá Estoy bien bravo Aquí bomba 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 en el centro Bomba en el centro Cuidado Cuidado Se va a explotar bro Se va a explotar Uy no Uy no Casi te muere mi bro Casi te muere Necesito más bomba 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 Se mueren todos Estoy bien bravo Estoy molesto Bueno yo no sé Yo necesito eliminar a mucha gente Así que viene una cantidad de explosivos increíble Sálvese quien pueda Voy a tirar una cantidad de explosivos que no tienen idea Uy no se va a caer todo Uy se está cayendo todo Uy Uy se explota todo Mira la cantidad de cosas Vamos a darle más madera a la gente Vamos a darle más madera a la gente Pero primero voy a explotar aquí un par de cositas Que buena explosión Que buena explosión la que me tiré Que buena explosión la que me estoy tirando Que buenas fuegos artificiales que me estoy tirando Ahí se cayó Fuera abajo Ey no había nadie ahí arriba Que épico Ok Gente Tienen que matar a alguien En un minuto No mentira Si no se muere una persona en 30 segundos Me voy a volver loco Me voy a volver un asesino serial Tienen 20 segundos 20 segundos y yo tengo que ver Uy ya se murieron dos Está increíble Qué buena gente De igual manera voy a hacer un ataque aéreo increíble Mira este ataque aéreo Mira este ataque aéreo que estoy haciendo Es un ataque aéreo increíble Yo no sé dónde están las personas Pero yo estoy tirando un ataque aéreo Que nadie se imagina Esto es un ataque aéreo increíble Qué buen ataque aéreo Esto se va a caer Uy Aquí se hicieron una base secreta Espérate Hola muy buenas tardes Hay alguien aquí en casa Como no hay nadie Vamos a tirar una cantidad de explosión Se murió Hey gan 26 personas Esto se va poniendo complicado Ok voy a eliminar a todos los que están en las islas Voy a eliminar a todos los que están en las islas Así que más les vale que vayan al centro Uy eso se murió rapidito Vamos a explotar aquí Eso explotó Uy increíble Uy se salvó de apelito Aquí están las últimas 20 personas Quién será el ganador Todo el mundo tiene madera Y tienen espadas Hay 18 personas Ok vamos a negociar Se tienen que morir 3 personas en un minuto Empezando ya Si no ustedes van a experimentar el diablo Ya se murió una persona Faltan 2 Ustedes van a experimentar el diablo en persona Estoy dando mucha madera Mucha madera para que construyan Porque viene el diablo Viene el diablo te digo No veo a nadie muriendo Se quedan 15 segundos Viene el diablo en 10 Uy queda una persona 5 4 3 2 1 No cumplieron No cumplieron Viene el diablo en persona Viene un ataque aéreo infinito Este es un ataque aéreo infinito El que sobrevive sobrevive Ataque aéreo infinito Ataque aéreo infinito Con pistola y todo Disparando a lo loco Ataque aéreo infinito Mira la cantidad de explosivos que estoy tirando Sobrevivan Uy, 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 uy Uy, maté a varios Oh no Se van a morir Quedan 10 personas Quedan 10 personas Ok, está bien Ok, ya nos quedan 10 personas Oh no Oh no Están muriendo todo el mundo Quedan 7 personas Excelente Esa era la cantidad Que yo quería Que no me gustan Estas construcciones aquí, no me gustan No me gustan, se acaba de tirar Una persona, vamos a tirar Las construcciones aquí, vamos a tirar Las construcciones, nada de eso me gusta Nada de eso me gusta, quedan cinco Personas, ay papá Vamos a chicar este lugar Porque se tienen que matar Oh no, se cayó Quedan tres personas ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador indiscutible? Bro, mira Mira el cubículo Porque aquí hay como diez mil personas Cuidado que se mueren Ok, ¿quién quedará con vida Después de esta matanza que haré? 3, 2, 1 Uy, bro se salvó Se salvó Oye, pero ¿cuántas maderas tienen ustedes? El que sobreviva Este ataque aéreo Es el ganador Ataque aéreo No está explotando donde yo quiero Pero está bien Ataque aéreo Ataque aéreo Tenemos un ganador Que se tiró el último No puede ser Y el ganador indiscutible Es el mismo Goyo Y si les gustó este video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita ¡Chau!